HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades, le deseamos a la guapa Heiling Mejía Cáceres, te saludamos de parte de toda la familia Cáceres, en especial tu mami, tus hermanos, tus amigos y todos tus seres queridos, te deseamos un feliz cumpleaños. Esta princesita hermosa es la pequeña Fabiola Turcios y hoy está de manteles largos. Te saluda tu mami Marlen Ramos, tus hermanos Antonio, Esther, tus tíos, tus primos, tu papi Tau y toda la familia te saluda en este día tan especial. Queremos desearle un feliz cumpleaños hoy que se encuentra de manteles largos a la mejor madre del mundo, ella es Estela Cabrera. La saluda su hija, su nieta, su sobrino, su hermana y toda la familia hasta San Pedro Sula la felicitan. Hoy se encuentra tirando la casa por la ventana, celebrando un año más de vida, Oscar Villafranca, te saluda tu mamá y toda la familia hasta Ciguatepeque. De parte de toda la familia, en especial de parte de su esposa, queremos saludar en este día por celebrar su cumpleaños a Sergio Ponce. De parte de toda la familia le deseamos que Diosito lo bendiga y que le permita cumplir muchos años más. Esta princesa hermosa es a Ori Zelaya y hoy celebra su cumpleaños. Te saludamos hasta Charlotte, en Carolina del Norte, de parte de toda la familia desde Honduras, te enviamos muchos besos y abrazos. Hoy se encuentra celebrando un año más de vida a Don Juan Francisco Sierra, con mucho amor lo saludamos de parte de todos sus seres queridos. Ella es de la guapa Keira Jiménez y hoy está tirando la casa por la ventana, celebrando un año más de vida, que la pases de lo mejor. Hoy festeja sus 12 años de edad, Andrea Vigail, te deseamos un feliz cumpleaños de parte de tu mami, tu papi y todos tus seres queridos. Muchas felicidades para Luis Zúñiga, que cumpla muchos años más. Le deseamos de parte de toda la familia Zúñiga, en especial lo saluda a su mejor amigo Alejandro, que lo quiere mucho. Le desean que todas sus metas se cumplan y que cada uno de sus sueños se hagan realidad. Este príncipe hermoso hoy festeja 4 añitos. Él es el pequeño Kenneth Ricardo Silva Zambrano. Te saludamos de parte de todos tus seres queridos por arribar a un año más. Te deseamos que Diosito te guíe siempre por el buen camino y que te haga crecer en estatura y sabiduría. Ella es Doña Juana Cabrera y hoy está de cumpleaños. La saludamos Juanita de parte de toda la familia que la quiere mucho. Le deseamos que Diosito la bendiga y que le permita cumplir muchos años más. Que hoy que está de manteles largos la pase súper bien en compañía de todos sus seres queridos. Felicitaciones. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.